Dios mío, si yo llego a fallar Dios mío, si yo llego a ir de esta vida, mi hijo, no ande sufriendo, ¿verdad? Sí, porque sí, sí, no hay, no hay humanos como tú. No hay nadie como las madres, yo maté. No hay, no hay madre, no hay, no hay humanos como tú. Gracias a Dios, mi hijo, muchas gracias, te quiero mucho, gordo chulo. No, yo no lo digo, no es que ahorita sea que entra en un hospital, porque también todos hemos tenido nuestros... ¿Cómo tiene problemas, Jonathan? No, hemos tenido nuestros malos momentos, también cualquier persona, pero... Un poquito más fuerte que un, te oigo. No es que quiera glorificar o algo así, o idealizar, pero... No hay, no hay gente, no hay humanos que sean, que sean como tú. Gracias, mi hijo. Mebersome. Sí, pero es muy admirable, yo hasta el punto. Lo pensar, yo no te merezco. Es una persona increíble en mi vida, que... Y todo lo oro, todo el dinero La diamante, lo que sea No hay un peso Te quiero mucho, gordón Te preocupes, te amo Lo que me da gusto es que gracias a Dios Hay esperanzas de que mañana te den de alta Mi gordito chulo Dios te bendiga, mi hijo Sigue comiendo Hay labio